Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Jorge Piña y Luba. Les muestro esta fotografía que pintaré en acuarela para ustedes. ¿Y qué puedo decir sobre la foto? No tiene valores muy destacados, de luz y sombra, y eso la torna un poco desvaída y sin un atractivo. Ese atractivo que todos buscamos en la fotografía para que, si pensamos que la foto es muy buena, va a salir una buena pintura. Bueno, a veces no es así. En esta foto la luz es muy pareja porque proviene mayormente del cielo. El sol no hace acto de presencia en ella. ¿Y qué me interesa de esta fotografía? Se preguntarán. La proa de los barcos y esos niños jugando en el agua. Es lo que puedo aprovechar y que me llamó la atención. La idea es pintar una acuarela simple de una fotografía no muy interesante. Es un ejemplo de que no necesariamente deben ser buenas fotos, sino cómo sacarle provecho a una mala fotografía. Recuerden que la foto solo es una referencia y estos ejercicios son muy buenos. Por eso los recomiendo. Espero lograr mi objetivo y ustedes dirán si lo logré. Elaboré un dibujo muy rápido y simple, que no mostraré el proceso por el tema del tiempo. Entonces, suscríbanse, denle me gusta y si quieren comenten algo. Es importante para el canal. Muchas gracias y comenzamos. Voy a rociar un poco, humedecer un poco el papel de algodón puro. Vamos a arrancar por el cielo. Como está, humedecido. Acá abajo hay como una especie de nubes. Que la verdad, la podría hasta quitar si quisiera. Como ven, la foto también no tiene una... Voy a poner algo más cálido. Ven cómo corre el agua. Esto es lo bueno que tiene la acuarela. Ustedes van a ver. Por qué arranco por el cielo. Y por qué es la parte más clara en este momento. Le voy a pasar un poco de siena natural al resto del agua. ¿Qué es el siena natural? El siena natural es un color cálido. ¿Y qué me va a servir? Después, cuando le ponga el azul por cima o por arriba, va a tener ese contraste. Muy agradable que tiene la acuarela que no tiene en otros medios. Que es el de transparencia. Vamos a quitar un poco acá. Ya vieron que yo arranco por cualquier lado. Lo importante es cubrir un poco de color el algodón. Limpio un poco las nubes. Están acá. Quito color. Pero las nubes nunca son blancas, blancas, blancas. Aunque parezcan blancas. Siempre tienen tonos de color. Voy a atenuar un poco más el azul arriba. Yo quiero que la nube me dirija el ojo hacia arriba. Lo que hago es pasar el pincel entre los dedos. Voy a sacar un poco la humedad. Para que pueda utilizarlo para quitar el color excesivo. O aquello que no me gusta. Bien. Ahí está el cuadro. Y ahora vamos a comenzar. Es decir. ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde sigo? Y voy a tratar de darle aquí a los barcos. Porque. Para que me genere un contraste ahí. De tono más oscuro. Yo seguí este barco. Y en esta parte negra. Obviamente. Entonces lo hago con el negro. Lo puedo mezclar un poco de azul. Pero no quiero que parezca azul. El azul puede estar ahí. Como mezcla. Y dejo que el agua corra. Porque tengo azul. Acá arriba. En esta parte. ¿Cierto? Y vamos. A aquel lado. Ustedes ven como deposito el color. Ahora voy con un cobalto. Y luego. A este acá. Que es un color más claro. Inclusivo le da. Más lejanía. Y abajo como que es blanco. No es que quiera imitar. Pero. Van bien estos colores. Después. Viene. El mar. Pero es un tono más claro. Un tono más claro. Que el que tienen los barcos. Entonces. Van a ver ahora. Como se aclara. Como lo voy a aclarar. Poniéndole. Más agua. Le pongo. Más agua. Y. Bueno. Tiene diferentes tonalidades. Lo que hago es manchar. Lo que estoy haciendo aquí. Es manchar. El cuadro. El primer lavado. Como le dice. Quitándole. Como corre el agua. Este es un pincel. Sintético también. No es porque no tenga otros. Sino que. Plano. Plano. Los que tengo. Son sintéticos. Los de. Plano. De. Ardilla. O de. De. Marta. Golinski. Son prohibitivos. Llegan precios. Mil dólares. Ya lo he visto. De todo precio. Está de dos mil. Entonces. No nos queda otro recurso. Que este tipo de pincel. Que es una imitación. De la ardilla. Bueno. Tenemos el valor aquí. De los árboles. Al fondo. De esa naturaleza. Que obviamente. Es. Tan oscuro. Como este acá. Entonces. Lo vamos a dar aquí. Dejando siempre. Alguna parte ahí. Más clara. Es decir. Después. Quitamos también. Podemos quitar. Colores. Así. Limpiando el pincel. Con los dedos. Y vamos haciendo clarones. Ya saben que es un valor más oscuro. En un tono más verde. Entonces. Lo voy a aplicar. Que se mezcle con el azul. En realidad. La forma no me interesa mucho. Porque no es. No es lo que quiero mostrar. Simplemente. Marcar. Podría ser una línea. Sí. Pero. No. A mí me gusta también. Disfrutar de la pintura. Me gusta distraerme. Y si le hago una línea bien simple. Como lo he visto hacer a tanto. Que está muy bien. También perfecta. Es un recurso. Pero. Si yo hago eso. Me quedo. Se me va a quedar muy simple el cuadro. La obra. Y no. No me agrada. La verdad no. Yo puedo hacer que este barco. Que esté. En segundo plano. Ese blanco. Tenga algo de color. Cierto. Como tengo el azul arriba. Le voy a poner un poco de natural. De. Ciena natural. Para que haga un contraste. Voy a aumentar un poco el azul. De acá. Lo que quiero es que. La acuarela. El agua. Se distribuya. De la manera que a ella. Le encanta. Ya. Ahí. Un poquito más oscuro. Y vamos a ver los resultados después. Esta arena. Como ven aquí. Y la ven en la foto. Es una arena jura. Negra. Yo realmente no quiero eso. ¿Por qué? Porque si yo le pongo una arena. Que tenga un poco de. No. Ocre. Ustedes saben que yo uso poco ocre. Que si no. No significa que no lo use. Pero. No es. Me agrada. Es un ciena natural. Que también va a contrastar. Este color cálido. Con el frío. De la barca. Y que. Bueno. Que haya una especie de olas. Acá tengo. La parte interna del barco. Limpiando el pincel. Y solamente que quede un poquito. No se olviden que el papel está mojado. ¿Cierto? Ahí. Y este sería el primer lavado de la historia. De este cuadro. Le voy a poner verde. El verde viridiano. O verde viridiano. No el verde esmeralda. El verde esmeralda. No es un pigmento solo. Sino que se hace con crucia y amarillo. No es el verde esmeralda antiguo. Que era muy tóxico. Y fue sacado del mercado. Por causa de eso. Entonces ahora. Es una imitación. El viridiano es un verde único. Inimitable. No se puede imitar con ningún color. Es original. Como es el azul ultramar. Como el rojo cadmio. El amarillo cadmio. Esos son colores que no se pueden fabricar. Por combinaciones de otros pigmentos. Un poquito más. Oscurecer. Aquí. Esto va a ser negro. Aquí tengo unas marcas en negro. Es decir. Estoy buscando. Los contrastes de valores. Y aquí. Y aquí. Bueno. Los niños y eso. Yo lo voy a tratar. En el último momento. Lo voy a dejar para después. Aquí voy a oscurecer un poco. El agua. ¿Saben por qué? Porque de esa manera. Voy a llevar el cuadro hacia abajo. Si yo. Lo dejo como está. Queda en un plano muy alto. Yo lo que quiero es que baje. Que se meta el cuadro. Hacia abajo. Esa es la intención. Entonces oscurezco más. El azul. Que lo puedo hacer con verde. Un azul verdeado. O verdoso. Ahí. Acuérdense siempre que la parte de abajo del cuadro. Es así. En perspectiva. Está abajo de nuestros pies. Entonces tenemos. Esa parte siempre. Oscurecerla más. No hacerla más clara. Si no. Oscurecerla. Voy a llevar este valorcito acá. Un poco más. Que se destaque de aquí. Aunque son valores muy próximos. Pero lo bueno es que se destaque. La acuarela se va secando. Aquí le voy a dar. Estos toques así. De siena natural. Como que es. Tierra. Arena. Que hay del otro lado. Ahora el agua va a trabajar. Y yo tengo que seguir lo que ella me dice. Eso es lo emocionante que tiene la acuarela. Que. Ese control. Que tiene ella sobre. Sobre la pintura. ¿No? Va a ser lo que a ella. Le encanta. Aquí el azul se me oscurece. Quito un poco el agua. El pincel. Lo seco un poco. Con los dedos. Cierto. También acá. Me conviene más. Que sea oscuro. Para que se meta. Se meta dentro del cuadro. Y no se me venga hacia adelante. Ven el cielo. Quedó más suave. Yo puedo darle un poco más de azul allá. Para que. Se equilibre con este. Este ya secó algo. Entonces. Yo uso mucho el dedo. Mucho. Con el nuevo pincel. Que es más duro. Esto lo puedo hacer también con un pincel bueno. De ardilla. Del que sea. El tema es que. Se gastan. Demasiado. Se desgastan. Los pelos. Comienza a soltar los pelos. Entonces. Me viene bien. Este tipo de pincel. Aquí voy a unir esto. Unir esto. Y yo aquí como tengo. Aquí. Vamos. Va a unir este barco con el otro. Este tipo de. De sombra. Ya marco la sombra. Ahora voy a esperar. A que esto. Se seque un poco. Para seguir con el cuadro. Para pasar el dedo acá. Como para. Que se entremezcle. ¿No? Puedo. Tirarle un poco de. De agua. Para que haga el juego. El agua. Ese. Espontáneo. ¿No? Ese juego. De perecer más acá. Vamos a poner azul más acá. Ese mismo azul. Yo tengo el cuadro a 45 grados. ¿Cierto? Entonces eso hace que. Baje la pintura. Para que no quede todo el azul. Me gusta. Que tenga esas partes cálidas. Esto lo puedo hacer con papel. Ojo con esto. Esto es un problema. A veces la cinta. No pega bien. Y se mete ahí. La pintura. Hacer algo así. Algo así. Retirar un poco. El papel ayuda bastante. Lo dejamos por ahí. Y después seguimos en la. Segunda etapa. Bueno. Vamos a continuar con el cuadro. Ya está. No muy seco. Lo encuadré un poquito mejor en la cámara. Pero bueno. Nos da para continuar. Y voy a tomar un pincel. Más pequeño. Más chico. Y. Y vamos a darle. Bueno. Tomo. Esto es un. Sombra. Un sombra natural. Aquí tengo esto. Estás. Un poquito seco. Pero. No viene bien. Para ir remarcando. Por las. Parte más oscura. En una pincelada. Corta. Pero. Amplia. Y aquí tiene. Vamos a hacer así. Voy a jugar un poco con el agua. Puedo tomar un siena quemada también. Lo importante es darle un poco de carácter a todo esto. Le voy a. Acá quiero cerrar esto. Que no se me vayan las líneas muy para afuera. Y le voy a agregar algo así. Como que. Lo tiene el barco. Pero no se nota tanto. ¿Cierto? Para cortar. Cortar la composición. Acá puedo hacerlo más grande. Es decir. No tenemos que copiar la foto. Como la vemos. También tenemos que jugar un poco. Y ordenarla. Y. Trabajarla. Para darle. Mayor carácter más. Este. Artístico. ¿No? Que es lo que nos interesa. En toda pintura. Vamos a hacer así. Marcar un poco el agua. Vamos a darle. Los tonos azules. Las marchas. Como que si fueran las olas. Estas pequeñas olas. Un lugar que está tranquilo. Un poco de verde. Un poco de azul. Como ya lo dije antes. Me interesa que esto se baje. Ahí. Vamos a jugar un poquito. Con tonos. Dentro del mismo tono. Que hay ahí. Que son esos árboles. Que están a la distancia. Me meto azul. Puedo poner un. Un siena. Para remarcar. El siena. Es un color cálido. Es una tierra. Muy quemada. Con tonos rojos. Hay que tener mucho cuidado. Con ella. Que se desaparezca. Allí atrás. Voy a dejar un poco. Aquí también. Embada un poco. El agua. Y no es fácil. No es fácil. Tener control. Sobre el acuarelo. Pero es tan divertido. Dios mío. Tan divertido esto. Tengo aquí. Una cuerda. Y la cuerda. Normalmente aquí es un aro. También me interesa. Aunque no me interesa tanto. Ahora. Voy a irme. A estos niños. Que supuestamente. Juegan en el agua. Entonces. ¿Cómo hago? ¿Con qué color? Con naranja. Yo sé que el naranja. Va a. A disminuir su valor. A las cosas que tiene la acuarela. Y me va a dejar. Y me va a dejar esto. Y me va a dejar esto. Están jugando ahí. A otro lado. Y sé que también. Obviamente. Hay un reflejo. Y. Él está mirando hacia allá. Ahí. Los cabellos. El pincel no es tan chico. Como para. Pero no importa. Voy a aumentar un poco el naranja. Esos niños. Jugando en el agua. Obviamente. Lo voy a unir. Así. En la sombra. Están despegados. Este es el más. Y luego. Ahora. Con un poco. Con un siena quemada. Que tiene un tono rojo. Puedo hacer. Que tenga. Que la luz aquí. No es una luz. Solar. Muy dirigida. Es decir. No. Es una luz más del cielo. Entonces. Es una luz muy uniforme. Que no tiene. Una dirección propia. Es decir. No. No me está dando luz y sombra. Sino que está. Es muy uniforme. Es muy plana. Eso es un problema. Que tiene esta fotografía. No tengo como. Guiarme. En los tonos. El mar. Está muy plano. Y que haría yo. Pienso. Que tal vez. Si yo le doy. Así. Este es un puerto. Este es un puerto. Este es una encenada. Vamos por ese más. que se unen aquí. Este es más unido. Unos toques. Esto que es de siena natural. Este es un puerto. Para que rompa esa frialdad. El color. Es un puerto. ¿No? Lo interesante. Lo interesante. Muchas veces. Es. 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 Es una selva. Un manglar. Y vamos a darle un poco de verde. Toques. Que se mezcle con el azul. Y. A no dejarlo tan solo eso. A mí me agrada mucho la pintura. Cuando. Uno. Uno tiene que observar. Que uno pueda observar. Todos los planos de la pintura. Que cada plano me cuenta algo. Que me diga algo sobre sí mismo. ¿No? Porque si no. Muchos hablan que la acuarela. Tiene que ser bien simple. Plano simple. Y todo lo demás. Pero. Uno se detiene ahí. Y lo ve. Y lo impacta. Y ya está. Y pasa el cuadro. Pero. Yo pienso que cada plano. Dentro de su. De su importancia. Tiene que tener una pequeña historia. Que cuente algo. También. Cuando detenga mi visión. Que vea también que tiene. Una pequeña historia para contar. Dentro de. De su. Acá es como que. Usted tiene un cartel. Yo no sé lo que es. No se nota. Vamos a hacerla ahí. No se nota. Acá en la foto. Ustedes ven. Que tiene algo como. Madera. No sé lo que es eso. Pero no me interesa ponerlo mucho. Porque voy a confundir los planos. Y no quiero hacer eso. Quiero hacerlo lo más simple posible. Pero. Como ya les digo. Que me cuente una historia. Una pequeña historia. Que pueda distraer mi ojo. Dentro de esa. Esa particularidad. De ese plano. No, no. Voy a poner unas áreas. Es de sombra. Con azul. Muy puro. Y un poquito de. De rojo. Rojo frío. Porque la belleza de una pintura. Para mí. Es esa. Yo siempre hablo por mí. Otros tendrán otra. Otra manera de ver las cosas. Pero la pintura tiene que tener. Un juego. De tanto de temperatura. Como de formas. Sin pasarnos de los valores. Los valores tonales. Este barco está más cerca. Acá. Más cerca. Se le notan más las cosas. Aunque el otro más claro. Y hace una combinación. Ahora. El otro tiene. Está tan sucio. Tan. Que no costaría nada. Ponerle. Estas manchas. No sean tan evidentes. Pero bueno. Están. Están ahí. Estos toques de. Este es el monte Amiata. Que utilizo de sombra natural. Por qué. Porque. Eh. Sí. Siena natural. Perdón. Verdad. Es muy poderoso este color. Es interesantísimo. No es como. Un siena normal. Sino que. Él tiñe mucho. Me gusta también. La sombra natural. Que se asemeja mucho. A la. Al Bandai. Al otro. Que nunca me sale el nombre correcto. Ay. Dios mía. Porque no lo uso. Que utiliza mucho el negro. No me va a salir. Siempre digo lo mismo. Y al final no me sale. Es un nombre cortito. Que es un tierra. Un pardo. Muy oscuro. Que se usa mucho. Pero es una tierra. Que es combinada con negro. Ahí va. Bueno. La pintura prácticamente está terminada. Ahora. Si yo la dejo. Dejo que trabaje. La dejo que haga su función. Cuando termine el cuadro. Va a estar diferente. Ya se secó. Y bueno. Para unir los dos en la sombra. Le voy a dar ese toque. Aquí como se forma. Algo que está ahí para que se una con el otro. Estos niños quedaron muy separados de acá. Entonces aquí. Entonces aquí. Puedo. Puedo hacer algo así. Como que está acá. Puedo poner una piola. Puedo poner una cuerda. ¿Cierto? Puedo hacer una figura. De estos otros que están por acá. Un poquito más pequeña. No hay otro niño allá. Para que no me quede todo acá. Sino que también se me vaya un poco para allá. Estos son inventos que. No inventos porque están ahí. Pero bueno. No estaban en el plan inicial. A veces uno termina estropeando todo. Para dar un poco de perspectiva a la cuestión. No me quedan solo esto aquí. Puedo ponerle. Porque existe. Porque veo palos. Que hay. ¿Cierto? Siempre hay que atan los barcos. Pero puedo garantizar que hay muchos palos. Y esas aguas están muy llenas de palitos. Que atan las canoas. Que atan sus cosas. Para que no quede tan solo. Se rellene un poco este primero plano. Puede ser que. Estoy jodiendo el cuadro. En vez de estar arreglándolo. Pero no. Ahora acá lo que tengo que hacer. Es poner la otra cabecita. Del otro muchacho. En el detalle. En fin. Este es el cuadro terminado. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Denle me gusta. Y opinen algo. No cuesta nada. Tengo unas letras aquí. No sé. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video.